Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón. Ay, madre santa, eso es dramático. Ese hombre, el diablo, no es peor que el diablo, que este no se cansa de estafar, de mentir, un malandro, una torre. ¿Qué pasa? Que mira, estoy hablando sola, ¿eh? Que no se puede hablar sola. Calmate, Laura, calmate que está tu hija ahí, calmate, no capa pelo. Espero que Basilio funcione, por favor. Tenemos que haber contratado a un profesional. ¿Te das cuenta? Me asusta un poco toda esta situación. Sí, me imagino. Bueno, por lo menos no salva las papas del fuego, si no te iba a terminar poniendo a voz de asistente. Sí, me imagino. ¿La podés parar de imaginar, eh? De ponerte bien, cambiar esa cara. Yo sé que estás hecha mierda por Román, pero la verdad que si te hizo lo que te hizo, no se lo merece. Así que, ¿por qué no te maquillaste, cambiaste, ponés linda y no acompañás al canal, querés? Está loca, no. Maya, no. ¿Cómo? No. No. ¿Pero por qué? No podés tener esa cara todo el día. ¿No te das cuenta? Bueno, Maya, me siento mal. ¿Qué querés que haga? Que te acompañe al canal, ¿no? Bueno, usted está mal, entonces, ¿por qué no lo perdonás? ¿Vos le perdonarías una infidelidad a Félix? ¿No? ¿No? Bueno, no sé, no. Bueno, no es el mismo, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Acá el tipo era casado y no te dijo nada. Joder, puta. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, Román? Por favor, por favor, escuchame. Te pido, por favor. Yo me voy, chao. Te voy a decir una cosa. Yo no sé ella, pero yo no te voy a perdonar en la vida lo que le hiciste. Maya. Anda, Román. Elsa, por favor, te pido, te quiero, Elsa. De verdad, me tenés que creer. Vos no tenés cara. Sí, que tengo cara. Y vine a darla. Yo sé que estuve mal, sí, lo reconozco, estuve mal, pero yo no te dije de entrada que era casado porque sabía que me iba a pasar con vos. ¿Eh? Yo, nada, me malé, me enganché de verdad con vos. Cuando me quise acordar, estaba enamorado. Y la tarde, ¿cómo hacía para decirte que era casado? Ah, entonces vos preferiste jugar a las escondidas, ¿no? No, no. Mentirme a mí, mentirle a tu mujer, mentirle a tus hijos, hacerme creer que eras el mejor hombre del mundo. Vos no sabés cómo estoy yo. Yo estoy destruida, yo te quería de verdad a vos. Esto no es un chiste, yo te quería de verdad. Y vos me hiciste mierda, mi Román. Negrita, por favor. No, me digas, Negrita, y no me toques. No me toques. Tu mujer debe estar como loca, así que andate. No, no, Gloria, no. Yo me voy a separar de eso, vine a decirte. Date la mierda, me importa un carajo. Que te aproveche la separación, Román. No, no, de ninguna manera. No, hoy te dije, no mañana. Ah, problema tuyo, viejo. Ah, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Hola, buenas tardes. ¿A quién buscas? No, yo vengo por el aviso. No, ya es de tarde, ya tomamos. Ah, qué carada, porque... No, porque yo justo salgo del trabajo y vine por acá, ¿no? ¿Y si tenés trabajo, para qué venís acá? Sí, porque estoy necesitando otro, por eso vengo acá, porque me voy a tener un hijo y... Mirá vos, ¿estás pendejo el ché? Sí, sí. Y no necesita a nadie más, digo, porque yo soy un buen pedo y soy laburador. Ah, ¿y desesperado? Y sí, estoy un poco desesperado estoy. Y decime, ¿sabés algo de laburote vos? Bueno, no, en el diario decía promoción, ¿o no? Mirá, hay que repartir mil panfletos como estos por día. Cuando terminás el laburo, cobras diez pesos. Ahora, ojo, ¿eh? Nada de tirarnos en el primer tacho de basura, porque yo tarde o temprano me entero. ¿Eh? Y te rajo de una patada en el horto, ¿entendís qué? ¿Cómo es? Entonces me estás dando el laburo. Te voy a probar. Veníte a las seis de la tarde que te explico. ¿Está claro? Sí. Bueno, andá. Sí, sí, bueno. Hasta luego, ¿eh? Chao, chao. Chao. ¿Qué cantidad de pasillos tienen estos lugares, estos multimedios, no, Caridad? Odio la televisión. Bueno, bueno, vacílico, ponte ese adelantal. Ya mismo me lo tengo que poner. Y sí, ya, cuando te lo querés poner. Date cuenta que te van a ver millones de personas. ¿Millones de personas? Bueno, Caridad, andá chequeando que esté todo lo que vas a utilizar, por favor, que no te falte nada. Está bien, sí. ¿Y yo tengo que alcanzarle los corotos, Caridad? Sí, mi panita, eso es todo lo que tienes que hacer, Facilongo, ¿eh? Este, así que millones de personas, Pepe. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo estoy? El peinado, la raya, ¿está bien? Horrible, como siempre. Bueno, me pongo esto, no se va a ver. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿empezamos? Sí, empecemos. Sí, vamos a empezar. Señor. Sí. Salga del plató que vamos a empezar a grabar. ¿Qué plató? Está diciendo, Pepe, que salgamos de acá. Tenemos que ir atrás de cámara. ¿Atrás? ¿Y me voy a quedar mirando con el calor de oro? ¿Hago qué hace acá adentro? Sí. Permiso. Bueno, ¿vos tenés todo listo? Sí, estamos todos listos. Tranquila, va a salir todo bien. Acordate, canto, acción, contás hasta tres y empezás. Vamos, 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 ¿eh? Está bien, ¿estás listo, Basilico? Sí, sí, va. Sí, creo que sí. Bueno. Bueno, vamos a grabar, silencio. Grabando. Acción. Buenas tardes. ¿Basilio? ¿Basílico? ¿Basilio? Frígoles. Cagamos. Se quedó duro. ¿Ranquel? ¿Ranquel? Sí, dale, Raquel, arriba. ¡Abrime! ¡Ranquel, estábamoslo, dale! ¡Ranquel, dale, que sé que estás ahí! Dale, ¿dónde estás? ¿Ranquel? ¿Dónde estábamos? ¿Sí, Raquel? ¡Entro! Bueno, eh, Raquel. Raquel. Ah, ya. Ay, Raquel. Raquel. Permiso. Muchas gracias. Cuidate, ¿eh? Sí, sí, sí. París, ¿eh? ¿Cómo no? ¡Hijo de puta! ¡Fichuta de puta! ¡No, no, no! ¡Es solo que soy! Bella, mi neghi un bacio tú, ¿ma por qué, ¿ma por qué?